¡Oye Pika! Nos fuimos hasta Ecuador para bailar salsa. Además, desde el oriente boliviano estaremos conociendo a Mary, una chica que vino de Siria. Y así viajando, bailando y con mucha energía arrancamos este tu noticiero Pika. Yo empecé a bailar desde los 6 años. Yo bailo salsa, bachata, merengue, ballet. La salsa es mi favorita ya que soy especializada en salsa. La clave mi gente, la clave llama la salsa. ¡Salseros se llaman! ¡Yo vengo! Hay muchos tipos de salsa, la verdad. Salsa en uno, con guan, es un, dos, tres, cinco, seis, siete. En el onzu es uno, dos, tres, cinco, seis, siete. La verdad mi grupo es muy amable, muy amoroso. Nos queremos entre todos y nos apoyamos. El ánimo fue mutuo, o sea, todos nos empezamos a acomodar, ayuda, o sea, tú tienes que meter fuerza a tú, sonríe tú, esto y todo el otro. Entonces así nos apoyamos todos. Nos fuimos a una competencia en Miami, igual quedamos en primer lugar. Quedamos súper bien representando al Ecuador y aquí se acerca otra competencia el 19 de mayo. Es una manera de desprenderme de mis problemas, sacar mis sentimientos y expresarme. Yo espero la verdad ser una gran bailarina porque es mi pasión, es la mayor pasión que tengo, es el mayor sueño que tengo. ¿Te acuerdas del Tupac Qatari, o sea, el satélite? Pues aparte de él hay otros cuatro mil orbitando la Tierra y todos tienen un tiempo de vida. Cuando les llega su hora no pueden seguir rondando por ahí porque se estrellarían contra los que siguen funcionando. Y eso costaría mucha plata. Por eso los llevan a un cementerio espacial que en realidad está en el Océano Pacífico, a casi 4 mil kilómetros de Nueva Zelanda. Es el lugar más alejado de la Tierra firme y se conoce como el Punto Nemo. Ya comienza el horario de invierno en Santa Cruz. En La Paz, Oruro, Potosí comenzarán antes por el frío. Ahora decidieron darle a Santa Cruz su horario de invierno porque es el departamento que tiene más casos de influenza. Pero también están pensando adelantar el horario en otros departamentos porque entrará un frente frío. La gente ha gastado más de 4 mil 700 millones de bolivianos en Internet. O sea que es el servicio que más dinero ha movido en Bolivia el año pasado. Con eso el Internet ha superado incluso a las llamadas por teléfonos celulares con una diferencia de más de mil millones de bolivianos. Y se espera que siga creciendo. Encontraron las primeras estrellas que se formaron en el universo. Un grupo de científicos japoneses usó el telescopio gigante de Chile para estudiar una galaxia lejana. Y descubrieron que allí estaban las primeras estrellas que se formaron 250 millones de años después del Big Bang. Hola chicos, bienvenidos a las clases de árabe con Mery. En árabe se escribe al revés. Por ejemplo, aquí dice hola. 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 Marjaba Kifi. Nací en Siria, en la ciudad de Alipo. Por conflictos me fui del país. Nos fuimos a Turquía. Luego de salir de Turquía fui a España. En España estuve varios años y tuve que aprender el español. Y por falta de documento no pude entrar a la escuela. Entonces, estudiaba por mi propia cuenta. Y entonces aprendí a practicarlo. A leer libros y libros. Sacar información y creé mi propio método de estudio para aprender el español. En Siria la mayoría de la población es musulmana. Y en el Corán dice que taparse la cabeza es una muestra de respeto. Todo el tiempo lloraba porque no me sentía adaptada. Pero cuando salí, al día siguiente, me puse a pensar y dije Bueno, Mary, de aquí en adelante te vales por ti misma. Entonces, es como si me hubiera puesto otro chip y había sacado el antiguo y lo reprogramé empezar de cero. Y como me siento boliviana y cruceña, ya no necesito esto porque cada vez que salgo a la calle con la burka, me miran raro. De verdad, piensa que soy terrorista y no soy terrorista. En serio, no lo soy. Se terminaron estos ocho minutos de información. No olvides que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Puedes recibir por todas partes toda la información que nosotros preparamos día a día para ti. Nos vemos mañana. ¡Chau!